En el antiguo programa ASDE 98 existían siete ámbitos educativos más un octavo transversal. El nuevo programa educativo se simplifica en cuatro compromisos. Compromiso social, compromiso ambiental, compromiso para la salud, compromiso espiritual. Trabajamos los mismos contenidos, es decir, cocinamos con los mismos alimentos, pero ahora los ordenamos en la nevera de una manera más simple y actual para que te resulte más sencilla tu labor como escouter. El nuevo programa educativo está organizado por objetivos competenciales, es decir, se trabaja para que se adquiera la capacidad para el desarrollo de algo, ser más activos en el cuidado del medio ambiente, disfrutar de él, saber usar técnicas Scouts en la naturaleza y cada objetivo contiene, a su vez, conceptos, habilidades y actitudes. ¡Mucho más sencillo! Por ejemplo, dentro del compromiso social para castores vamos a trabajar el objetivo de ayudar y compartir mediante distintos contenidos, respetar y conocer las normas de la colonia, conocer y aplicar los gestos de convivencia, etc. Y diversos indicadores de evaluación. Tiene una actitud de respeto y solitaria, comparte sus cosas, etc.